12 Vale, 12 mandarinas Épico, ¡11! ¡12! ¡11! Aquí están las uvas Ahí está Big Ben Espera, enseña las mandarinas en el épico Esta señora lleva mandarinas Porque es así de feliciana ¡Qué tronco, que me da alergia! Es que pasca, es que es pasca Le da alergia las mandarinas Y es así de dura La uva Ah, la uva Tiene mala uva Mala uva para ella tiene sentido, vaya Uy, que hay un nene Hola un niño ¡Ay! ¡Jumámonos! ¡Jumámonoslo!